El Consejo Universitario aprobó que se pague el préstamo bancario por 100 millones de pesos que vencía este lunes 27 de abril de 2015 y le dio su aval al rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Dr. Juan Eulogio Guerraliera, para que proceda a solicitar otro empréstito por la misma cantidad para garantizar el pago de la segunda quincena a los trabajadores universitarios a más tardar el jueves 30 de abril. En sesión ordinaria en la cual se anunció la inauguración del XX Festival Internacional Universitario de la Cultura para el próximo 4 de mayo, esto informó el rector sobre la entrevista con el secretario de Hacienda del gobierno federal Luis Videgaray. Mañana estaremos el señor gobernador y el rector en una entrevista, precisamente la idea de resolver el problema de los 100 millones comprometidos y que hasta ahora no han arribado. También nos invitó para estar el día miércoles en Mazatlán, ante la visita del señor presidente de la república. Me dijo, tenemos el martes con Videgaray y si quedara algo, el miércoles con el señor presidente de la república. En ocasión del desfile del día de trabajo, el rector de la UAD le propuso a los consejeros universitarios salir a la calle este primero de mayo de manera ordenada. En un evento cívico como lo es el desfile del día primero, que salgamos a la calle de manera ordenada, conjunta, fuertemente y que nuestras consignas sean para reivindicar la necesidad de reconocer a la educación como un derecho inalienable de la juventud sinaloense. Que podamos nosotros ratificar la exigencia que se le otorgue el presupuesto adecuado a la institución. Durante la sesión en la cual se aprobó la creación del Centro de Investigaciones Aplicadas para la Salud Pública, así como la incorporación de extensiones a unidades académicas ya establecidas y la reedición de programas de licenciatura, especialidades, maestrías y doctorados, el rector les pidió a los consejeros universitarios que estén atentos a los resultados que se puedan obtener este martes y a los que en esta semana se acumulen. En lo que respecta al Festival Internacional Universitario de la Cultura, esto adelantó el rector sobre el programa de actividades. Lo va a abrir el día 4 de mayo, Nicola Divari, no sé si lo recuerden. Posteriormente habrá un encuentro de bandas regionales, para quienes les gusten las bandas y que reivindican el aspecto local, pues va a haber varias bandas que van a estar tocando ahí para beneplácito de los universitarios. También estará Raúl de Iblacio el día 14 de mayo y para los jóvenes, al menos de corazón, se presentará el día 16 de mayo moderato. Un grupo de rock y air supply se va a presentar el día 18 de mayo, que es con lo que cierra este evento. Con imágenes de Daniel Labrada, Alberto Morones para Informativo Guas.